Otro implicado en la emblemática causa terrenos también fue sobreseído por asociación ilícita pero seguiría imputado en el expediente por otros delitos menores. El proceso estuvo muy manipulado y ordenado por el poder político que controla, aunque el dato que se supo en los últimos días y que desorienta más de uno, la continuidad de las ventas de los lotes en el barrio San Blas, ubicado sobre la Ruta Provincial 43, camino a Santa Ana de los Huácaras. Estas parcelas fueron el centro y el inicio de las estafas y de la apropiación ilegal. Ocurre que tanto en las fojas judiciales del caso, ni en el registro de la propiedad inmueble, se registran prohibiciones, ni inscripciones de inhibiciones, ni anotaciones de litis en los folios reales que impidan su comercialización de los terrenos irregulares, a pesar de ser el eje de la investigación penal, aunque usted no lo crea, la causa terrenos es considerada uno de los nichos más grandes de corrupción de la historia de corrientes, que en la actualidad el status quo de la provincia hace esfuerzo para esconderla y que se esfume. Carina Milley, el jefe como lo llama su hermano el presidente, junto a Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados de la Nación, llegan a corrientes, en otro viaje por el armado político y electoral de la libertad avanza en distintos puntos del país. El anfitrión será el diputado nacional del espacio, y Sandro Almirón, aunque dicen que Ricardo Caíto Leconte buscará tener también su foto con estos máximos referentes del partido que gobierna la Argentina. No hay datos y fue invitado. Junto a Carlos Mauricio Espínola, el hijo del exgobernador liberal, quiere compulsar por el sillón de Ferré con un sello libertario. El exmedallista olímpico intentaría igual estrategia. Por el momento las riendas de la agrupación la tiene Almirón, dentro de un contexto de una fuerte interna radical y un justicialismo que hace su luto, luego del fracaso del gobierno de Alberto Fernández. Otro Fernández, Emiliano, intendente de Virasoro, sería otro de los aspirantes de la gobernación correntina. Por ahora el único lanzado es el divino Ricardo Colombi. Denuncian mortandad de peces en una represa de corrientes que tiene sus tres vertederos ubicados sobre la ruta provincial 114, se construyó en el año 1988. Aseguran que todos los años sucede este flagelo cuando la arrocera Guaviraví Sociedad Anónima, propiedad del empresario porteño Carlos Gacibayle, cierra las compuertas para juntar agua a falta de las lluvias. Algunos aseguran que no hay control del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente y que estos desastres ecológicos sucedan en distintos puntos de la provincia. Situado en la cruz, sería uno de los mayores embalses de corrientes concesionados al grupo Gacibayle. Se observaron cientos de mojarrones muertos. Desde hace más de una semana, se registra una mortandad de peces en el embalse del arroyo Guaviraví, en el paraje Tres Cerros, en varios sectores. Hay mojarras y mojarrones muertos, indicaron desde un portal de esa localidad. El municipio intimó a la firma responsable. Se informó que las especies afectadas son sábalos, armados, vagres, bogas, entre otros, que habitan la cuenca del arroyo Guaviraví. En su límite de distribución de la fauna y tícola hacia el río Uruguay, habitantes de la zona pidieron respuestas a las autoridades competentes para conocer el motivo del tremendo desastre ambiental irreparable. El caso Loan Danilo Peña, el niño desaparecido desde el 13 de junio del paraje Algarrobal en 9 de julio Corrientes, dio otro giro inesperado. Ahora se investiga al aperito María Luisa Lescano, quien participó en los primeros días de la localización del pequeño de 5 años. Lescano, una mujer de 40 años, se presentó como especialista en búsqueda de personas y realizó pericias grafológicas, aunque ahora se duda de su credibilidad. Tras declarar ante la justicia, se allanó su casa en Tunuján, Mendoza, para incautar su celular, ya que se sospecha que pudo haber falsificado análisis grafológicos y se averigua su verdadero rol en la investigación. Lescano ya había estado involucrada en una causa en Neuquén por hacerse pasar por militar, aunque fue sobreseída por prescripción. En 2018, fue vista en un banco con uniforme. Al ser interceptada, afirmó trabajar en el ejército, lo cual fue desmentido. La justicia de Goya intenta esclarecer si es una mitómana ocial y inefectivamente la convocó para el caso, mientras ella asegura haber sido contactada por el ex comisario Walter Maciel, actualmente detenido. Este jueves habrá una mínima de 20 grados y una máxima de 29 con cielo totalmente nublado con posibles precipitaciones. Jornada con posibles lluvias con clima inestable en la ciudad de Corrientes. Escucha en Radio B 100.7 Pasajeros de la Mañana, de lunes a viernes de 10 a 13 horas. Un periodismo diferente con la conducción de Catalina Martínez y la participación de Angelo Dandy.